Concejal, bueno, comenzó ya un nuevo año del ciclo legislativo y en este caso su bloque con un cambio de denominación. Sí, bueno, una decisión estrictamente partidaria de tanto el concejal Cufia como mi persona, de, bueno, en parte homenajear al doctor Raúl Ricardo Alfonsín en el 35 aniversario del advenimiento de la democracia, de cambiar el nombre del bloque y, bueno, volver a la base y llamarnos Unión Cívica Radical. Es una decisión estrictamente partidaria, no tiene que ver con ninguna rispidez con otros partidos. Entendemos que la Unión Cívica Radical forma parte de un frente a nivel provincial y de un frente a nivel nacional y no creo que un cambio de nombre de nuestro bloque incida para nada en algo. Entonces el hecho de dejar de ser frente progresista, cívico y social no tiene ninguna otra connotación? No, 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 a ver, si bien hubo una interna en agosto del año pasado que nuestro partido la ganó ampliamente, no hay ninguna rispidez ni ninguna polémica en esta decisión. Se puede cambiar en cualquier momento, mediante una nota se puede cambiar de nombre del bloque. También presentaron una ordenanza en este sentido por el hecho de realizar la compactación y de qué estamos hablando puntualmente. Bueno, esta en realidad es una adhesión a lo que es la ley de compactación nacional. En realidad es un programa de compactación nacional, es el PRONACOM, que habla justamente de la compactación de los vehículos en corralones municipales y también en corralones policiales. Esto surge de haber estado un poco en la calle, ver lo que era el corralón policial, el corralón municipal. Hay una cantidad importante de vehículos y no sobra espacio. Entonces muchas veces, especialmente en el corralón policial, los autos penalizados quedan expuestos en la calle. Muchos de los vecinos de calle 14 de diciembre frente a la comisaría se han acercado a nosotros y nos han dicho qué se podía hacer. Bueno, buscando un poco los programas nacionales y provinciales, nos encontramos con el PRONACOM. Es muy importante, ya que los autos expuestos en la calle no solamente es un peligro para la circulación. Tener que haber expuesto los autos ahí no es para nada lindo. Y me parece una buena decisión del cuerpo legislativo de haber tratado sobre tablas esta adhesión, ya que le va a dar al Ejecutivo una herramienta muy importante para poder liberar los corralones y no tener expuestos los autos en el avión. ¿Qué periodo tiene que transcurrir una vez secuestrado o, en caso de accidente, el vehículo para poder luego ser compactado? Bien, la ley habla de seis meses de penalizado, pasa a formar parte del PRONACOM. El PRONACOM lo que hace es analizar la situación del vehículo y ver si es para compactación o también está la posibilidad de que alguna parte del vehículo sea dado a algún ente educativo o de bien público. Nosotros, en nuestro proyecto de ordenanza con el concejal Cufia, hemos sugerido al Ejecutivo que las partes que puedan ser para trabajar todavía, que sirvan, sean donadas a la escuela técnica. ¿Para destinar estos vehículos, quiénes los transportarían? ¿Esto correría por medio de la municipalidad? Es a través de un flete que se hace porque el PRONACOM funciona en la ciudad de Rosario o en Marcos Juárez. Eso todavía está por reglamentarse. En el proyecto de ordenanza es claro que nosotros facultamos al Ejecutivo a la reglamentación de este protocolo, se podría decir. Entonces, sería seguramente a través de un flete, después esa chatarra que se compacta se le paga al municipio y ese pago también tiene que ser destinado por ley, por ley PRONACOM, a una entidad de bien público.